Bien, mi nombre es, bueno, yo soy el profesor Juan, trabajo en la Universidad Andina como docente de robótica. Trabajamos con lo que son los niños a partir de seis años para adelante. Vamos a empezar un poquito lo que es la robótica. Les voy a compartir pantalla. Gracias. Profesor, alguien ha rayado su pantalla. Sí, sí, eso voy a ver ahorita. Bien, chicos, solamente quiero que me atiendan todo lo que vamos a hablar. Y ya después vamos a ir haciendo preguntas o alguna cosa que no entiendan o alguna cosa que les interesa. Me van a saber, ¿está bien? En eso vamos a quedar. Si están los papás también presentes. Gracias a ellos también. Gracias por la iniciativa que están dándoles a los pequeños, ¿no? De hacer estas clases virtuales de robótica. Primera vez que lo vamos a hacer. ¿Vamos a empezar? Bien, chicos, vamos a empezar un poquito con lo que es la robótica y lo que la van a hacer. ¿El gran, el mod, el autos? Por favor, quiero que silencien los micrófonos, por favor. ¿Está viendo mucho ruido? ¿Está viendo mucho ruido? Tengo, pero... Silencio en sus micrófonos, por favor, chicos. ¿Y cómo miras a los patos? Por favor, los recitó. ¿Por qué necesito? ¿Cómo te vas? A ver, asóltate. ¡Wow! Por favor, si vamos a empezar la clase vamos a trabajar con estas personas. ¿Usted, por favor, puede silenciar los micrófonos? ¿Puedo silenciar sus micrófonos, chicos, por favor? Bien, creo que ya está. ¿Puedo silenciar de toditos? Sí, sí. Hola, 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 hola. Sí, por favor silencien los micrófonos, los pedidos. Gracias. Ya está. Bien, chicos, vamos a empezar con un poquito de lo que es la introducción a lo que es la robótica, ¿ya? Antes que nada, esto, antes de empezar con lo que ya conocemos, lo que son los robots o alguna vez ya han visto esta, no sé, ustedes ya han de haber trabajado tal vez con los legos, han de haber armado y todo lo demás. Sí, yo tengo muchos legos, profesor. Ya, ya, chicos, por favor, le silencio el micrófono y otra vez me lo vuelven a compartir, por favor. Cuando quieran hablar, me avisan y lo habilitan su micrófono, porque lo estoy... Ya, ahora sí. Bien, como iba diciendo entonces, cuando hemos trabajado anteriormente, antiguamente, bueno, la mano del hombre siempre ha influido bastante, ¿verdad? Para hacer algunos trabajos, por ejemplo, en las fábricas, no sé, por ejemplo, las maquinarias que utilizaban antes, más era manualmente, pero ahora ya con la tecnología y todo lo que más va avanzando, entonces ha ido implementando todo lo que es esto de lo que es la robótica, o si no, en su caso, ir creando lo que son los robots. Hola. Bien, la robótica en sí, en sí, en sí, vamos a tomarlo como una pequeña ciencia, ¿está bien? Lo vamos a tomar como una ciencia. En sí es una materia más que ahora ya se está implementando. Pero fue de la mano rayada en su pantalla. Sí, sí, yo lo voy a borrar, no se preocupe. Entonces, ahora, más que todo, se está tomando como una ciencia y se está tomando como una materia más, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado en los colegios, bueno, en los anteriores años ya ha habido esto de lo que son las famosas olimpiadas, ¿no? Tanto de lo que son robóticas y demás materias. Han de haber escuchado también, eh, han de haber escuchado también de que, de que algunos de sus compañeros de algunos colegios también han participado en las olimpiadas, ¿no? De diferentes colegios, ¿sí? Entonces, eh, lo que vamos a ir avanzando hoy va a ser una pequeña introducción a lo que vamos a ir aplicando. Vamos a ir aplicando todo esto y en esta semana vamos a ir viendo algunos componentes, lo que es, en su caso, vamos a trabajar con lo que se llama el arduino. ¿Ya? Entonces, voy explicándoles todo lo que son los componentes, de qué trata cada componente, ¿sí? Para mañana les voy a pedir, tal vez, si tienen algún cuadernito, lo traigan. Ahora, ahora no, mañana, para que tomen algunos apuntes y sepan algunos nombres para que no se olviden. Están escuchando, ¿no? Gracias, papá. En el momento de que, bueno, ojalá pase todo esto de la que es la... Esta cuarentena y se habilite todo lo que son las clases, eh, están invitados también a pasar a los cursos de robótica en la andina. Bien. Vamos a ir, entonces, viendo un poquito esto de lo que es, eh, la robótica. Ahora, como van viendo acá en estos ejemplos, eh, fíjense cómo, cómo ha ido empezando el hombre, ¿no? En esta parte de acá abajo, ¿no? En la edad de piedra, ¿no? En este caso, cómo ha ido trabajando el hombre, ha ido construyendo los propios recursos. De ahí han ido pasando los años. En este caso, eh, la misma necesidad de las personas ha hecho que nosotros, en este caso, eh, vayamos construyendo diferentes maquinarias, herramientas para lo que, para nuestra producción, ¿ok? Hasta llegar a lo que ahora es, por ejemplo, en este caso, eh, ya que el robot haga la... haga algún trabajo sin que intervenga en la mano del hombre, ¿ok? Entonces, cuando creen ustedes un robot, o quieran crear, o tal vez ya han pensado algún rato que, no sé, al armar un lego, por decir que quieren que camine, o que quieren que se haga, entonces estamos dándole ya nosotros una orden a algo que queramos que se tiene que hacer, ¿sí? Fíjense en este diagrama, estas son las partes que tenemos que tomar en cuenta al momento de que nosotros vamos a crear un robot, ¿sí? Como les decía primeramente, aquí en la parte de abajo, donde dice la opción 1, lo primero que tenemos que hacer es diseñar, ¿ok? Diseñar. ¿Qué es el diseño en sí? Es, ¿cómo queremos que, o para qué queremos que funcione nuestro robot, en este caso? ¿Ok? Como ustedes son principiantes, o iniciantes en esta, en esta, en esta materia de lo que va a ser la robótica, eh, en los cursos lo que se arma primeramente es, eh, son pequeños autitos, que nosotros le vamos a dar ciertas órdenes para que cumplan, ¿sí? Y con diferentes sensores. Entonces, primero diseñamos, diseñamos lo que se llama. Dime. ¿Puesa, ¿quieres decir algo? Sí, sí, dime, dime, dime. Dime, adelante, te escucho. Te escucho, te escucho, ¿alguna pregunta? Profesor, en 2017 yo fui a una fe, no, 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 no quería ser una pregunta. Ya, voy a continuar, ¿ya? Al final podemos ir un poquito haciendo las preguntas, y así para que no nos distraigamos en esta parte. Entonces, el primer paso, como les iba diciendo, ¿qué es? Es diseñar primeramente nuestro robot, ¿para qué queremos que funcione nuestro robot, ¿sí? Una vez ya teniendo el diseño, y sabiendo qué es lo que queremos, empezamos la fase 2, que es construir, ¿no? En esta parte de construir, es donde tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos, todos los artefactos que les voy a enseñar más adelante, ¿sí? Ahora, al construir un robot, muchas veces van a tener la deficiencia de un poquito a veces, tal vez, renegar, que no les va a salir como ustedes realmente quieren. Entonces, para eso hay que tener bastante paciencia en el momento de ir construyendo nuestro robot, ¿sí? Una vez construido el robot, una vez construido el robot, lo que tenemos que hacer es programar, programar, ¿sí? En la programación es donde la mayoría de las personas, en este caso ustedes, como son pequeños todavía, se les va a explicar tal vez, o se les va a enseñar una programación bien sencilla, ¿sí? Ahora, al programar se refiere cómo quieren que su robot funcione, en este caso, si va a caminar, no sé, va a hacer alguna acción, va a agarrar algo, va a llevar de un lado a otro lado algún objeto, por decir, ¿no? En este caso. Esa sería la tercera fase, la programación. Y la cuarta fase, en este caso, sería probar. Aquí ya tenemos que ver que nuestro robot funcione casi el 100%, o sea, que no tenga ninguna falla, que tampoco tenga ningún error, ¿no? Ahora, en el caso de que falle al probar, tenemos que volver nuevamente a la fase 3, a la programación, ¿no? Para ver si es que no ha cumplido nuestro robot alguna orden que nosotros hayamos querido darle al robot, en este caso, ¿sí? Y una vez ya probado, si ha salido bien todo, entonces lo que hacemos es sacar un prototipo, o lo que se llama documentar, y eso compartir, o en este caso, llevar algún concurso o alguna olimpiada, en este caso, como hemos ido desarrollando en los anteriores años, ¿sí? Entonces son estas cinco fases que tenemos que saber nosotros. Uno es diseñar, en este caso, ¿verdad? Otro es construir. El otro es programar. Y probar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, profe. Dime. ¿Cómo vamos a programar? Sí, sí, por ejemplo. Primero tenemos que ir por partes, ¿no? Primero tenemos que ir lo que hemos dicho, lo que es el diseño. Primero tenemos que saber el diseño, qué es lo que queremos hacer nuestro robot. Una vez ya teniendo el diseño, tenemos que construir o armarlo. Y después de armarlo, recién vamos a entrar a lo que es la programación. Casi al finalizar el horario, les voy a mostrar el programa más o menos que vamos a utilizar las siguientes semanas los que van a continuar este curso. Entonces, en este curso, en este curso, en esta semana, lo que queremos es que nuestro robot, en este caso, si se fijan bien, si se fijan bien, tiene que parecerse a lo que es nuestro cuerpo humano. ¿Verdad? Fíjense en este, en el lado izquierdo de la pantalla, si se fijan bien, aquí está, por decir, nuestro brazo, ¿no? Nuestro antebrazo, en este caso, nuestro movimiento casi. Y lo que queremos es que el robot tiene casi estas mismas partes. Entonces, fíjense, en la parte derecha es lo que se llama este, este robotcito, se llama brazo robótico, ¿eh? Este brazo robótico cumple casi todas las funciones que nosotros tenemos en nuestros brazos. De agarrar, de mover, de girar de un lado, llevar objetos de un lado a otro lado. Entonces, esas funciones tenemos que dar a lo que vayamos creando nuestro robot, que realmente se parezca casi al movimiento que nosotros vayamos dándole, a lo que tengamos en este caso. Ahora, como lo sigo diciendo, las fases de las robóticas son cinco, ¿verdad? Uno es dicho que es diseñar, el otro es construir y programar. En la parte de construir, ahí es donde vamos a tener, en este caso, va a haber un poquito de problemas, ¿sí? Uno, ¿por qué? Porque al construir, como les decía, tienen que tener bastante paciencia. Muchas veces no sale como realmente hemos diseñado. Entonces, necesitamos más cosas para hacerlo. Bien, vamos a empezar a hacer estos trabajos de lo que trabaja acá, en este caso. Profesor, al final vamos a decir qué es lo que queremos hacer. Al final vamos a hablar de esa parte. Tito, quiero que me atiendan bien. Estos ya son los componentes con los que trabaja, para trabajar con un robot. Arduino. Sí, Arduino. Profesor, ¿esa es la memoria? Sí, sí. Les voy a explicar en qué consiste esto. Esto quiero que me atiendan bien. Esto sí no tienen que olvidarse. En el momento que algún rato vamos a trabajar o vamos a adquirir, o ponen en el curso de ustedes de la Universidad de Andina, entonces se trabaja con este material. Profesor, ¿cómo vamos, profe? ¿Las tiendas de robótica aún siguen abiertas? Les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Entonces, junto con los papás vamos a ir coordinando. Entonces, por eso, esta semana, en esta semana lo que vamos a ver va a ser estos componentes. Les voy a enseñar el Arduino. ¿De qué componen el Arduino? ¿Qué componentes más vamos a utilizar? ¿Sí? Y de acuerdo a eso, vamos a ver la manera de que ustedes también practiquen. O sea, no solamente ver, porque este curso de robótica no es solo que veamos aquí las diapositivas que también ustedes sepan utilizar y hagamos todo esto, ¿no? Ahora, bien. Vamos, en la Andina se trabaja con lo que es el Arduino. ¿Sí? El Arduino. Este Arduino, lo que están viendo acá, el primero, se llama el Arduino Uno. ¿Se trabaja con este? ¿De qué se trabaja con este? Se llama Arduino Uno. En sí es como un cerebro donde nosotros le vamos a dar varias órdenes a este cerebrito para que realmente el robot haga todo en base a esto. ¿Sí? Entonces, vamos a captar bien esa parte. Entonces, el Arduino Uno es el cerebro. ¿Sí? Donde nosotros vamos a poner cables, vamos a poner una que otra cosita, o algún motorcito, etcétera, lo que les voy a mostrar más adelante. Entonces, les vamos a dar órdenes. Ahí es donde se programa. Ahí es donde programamos. ¿Sí? Ahí es donde vamos a programar. ¿Ya? Ahora, en el Arduino, el Arduino en sí tiene varios modelos. Si van viendo, tiene un montón de modelos, ¿no? Que sirven para diferentes igual. Por ejemplo, hay el Leonardo, el Eterner, el Mega. Es lo mismo. Es lo mismo. Solamente que se utiliza para otras cosas mucho más mayores. Por ejemplo, este Mega que ven acá. Este Mega que es un poco más grande. Este Mega. En sí sirve para hacer, por ejemplo, ya proyectos más grandes. ¿Sí? Si queremos hacer, no sé, unos carros robots más sofisticados, que van a tener bastantes cables o bastantes motores, entonces necesitamos uno de estos. Ahora, si queremos hacer... ¿Sí? Yo el año pasado vi un robot bailarín que hablaba y grande. O me decía... Se utiliza todo con Arduino. Ahora, si nosotros... Se utiliza ese Mega. Sí. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un autito, por decir, a control remoto, o que el auto de por sí vaya caminando, vamos a utilizar este de aquí abajo, fíjense. Hay uno que es el micro, el Nano, el Pro Mini y el Mini. Son bien pequeñitos. ¿Sí? Entonces, se utiliza generalmente para las competencias de autos. ¿Sí? Que no tengan mucho peso y que no abarquen gran cantidad. Profe, ¿y dónde conseguimos eso? Les voy a explicar después cómo vamos a hacer esto. Primero quiero que me atiendan bien esto y que sepan cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, esto vamos a llamarle nosotros, con el que vamos a trabajar en sí, o con el que se trabaja más que todo, es el con el Arduino Uno. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con eso. Por el momento, todo lo vamos a hacer virtual. Hay un programa que se llama un simulador. No sé si los papás me están escuchando también. Es un simulador donde nosotros vamos a ir armando como una especie de rompecabezas, pero para eso tienen que ir conociendo todo lo que voy a ir explicando en esta semana. Y no se olviden. Porque en el momento que cuando utilicemos el simulador, les voy a decir, por ejemplo, inserto en un motor tantos o con un nombre tantos, entonces más o menos ustedes ya tienen que darse cuenta a lo que van a ir trabajando. ¿Está bien? Entonces quiero que me atiendan bien esta parte de lo que voy a ir hablando de todo lo que es el Arduino. ¿Sí? ¿Estamos, no? ¿Alguna pregunta acá hasta aquí, del Arduino? Yo nunca he visto el IZ. ¿Qué materiales usarían para armar eso? A ver, uno por uno, a ver. ¡Profe, para qué! ¡Profe! ¡Profe, el más grande! ¡Profe, el más grande! ¡Profe ya no está en línea! ¡El profe ya no está en línea! ¡Hay que esperar que aparezca su imagen! ¡Entonces, hasta mientras! No sé qué hago. Sigo, 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 igual. Me escuché un pedo, ¿ah? Pero, ¿sabes qué? ¡El profe! ¡No, no, no! 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 Sí, profe, sí, profe. Ya, no importa que no me vean. Lo importante es lo que están viendo en pantalla. Les decía que este Arduino... A ver, escúchenme. Este Arduino tiene las mismas funcionalidades. Todos los arduinos que están viendo en su pantalla tienen las mismas funciones. Solamente que hay por diferentes tamaños ahí. Solo que son de diferentes tamaños para hacer diferentes tipos de robots. Depende de los proyectos que vamos a utilizar. Por ejemplo, este uno que estamos viendo, este uno que estamos viendo atrás, nos va a servir, por ejemplo, para hacer, no sé... ¡Profe, yo tengo uno! ¿Por qué tengo un proyecto, profesor? Sí. ¡Profe, yo tengo uno! ¡Profe, yo tengo un robot hecho! ¡Uno, dos! Ya. ¡Profe, yo tengo uno! ¡Uno ardino, uno! Por favor, guarden silencio. Ya, al final, por favor, me voy a hacer las preguntas, primero de esta parte, quiero que me entiendan bien, porque no quiero que se olviden, ¿sí? Porque mañana de nuevo un poquito vamos a repasar esta parte, entonces sí o sí tienen que volver de nuevo a recordar todo esto. ¿Está bien? Profesor, ¿cómo vamos a comprar estos arduinos? No, no, todavía no, 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 nada, nada de comprar. Les voy a explicar todo lo que son los componentes, ¿ya? Tenemos que construir. Bien, les voy a explicar esta parte en qué consiste ahora el arduino, ¿sí? Quiero que me atiendan bien, quiero que nadie me atabuya, por favor, silencio su micrófono, porque los silencios me van a activar. Bien, este es el arduino en esta parte, ¿no? Este es el componente, ya les he dicho que es el cerebro en sí, el arduino. Es donde nosotros vamos a meter todo tipo de cables, y cada componente que ven acá tiene su nombre. ¿Sí? Sí, profe, una pregunta para el arduino, ¿a que sí o sí hay que utilizar soldador o alguna cosa caliente para pegar lo que son los cables? No, 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 hay unos cables especiales que les voy a explicar más adelante, donde se entra ahí como un rompecabezas, es como armar un Lego más o menos, algo parecido a eso, ¿no? Ok, gracias. Ya, ya, les explico entonces las partes del arduino. Si no, también esta parte de acá, donde están estos puntitos negros, ¿sí? Se van a fijar, tienen unos numeritos, ¿verdad? Sí. Van del 0 hasta el 13. Estos numeritos se llaman pines, pines. Ahí es donde se coloca lo que vamos a colocar en este caso, los cables, ¿ya? Vamos a colocar los cables. Vamos a colocar los cables en cada huequito, y ese huequito lo tenemos que ir conectando, en este caso, por decir, a una especie de una, que se llama protoboard, el cual nosotros después lo vamos a programar, ¿no? Para que haga alguna acción. Pregunta profesora, en ahí, en los pines, ahí es que, ¿es necesario poner una clase así específica de cable, o también se puede poner otra clase? Les voy a explicar eso mañana. Les voy a explicar primero eso mañana. Primero voy a explicar hoy lo que es el arduino y en qué consiste el arduino, ¿sí? Disculpe, profesor, profesor, disculpe, ¿no sería bueno para que no le interrumpan en cada momento que usted como administrador le silencie mientras explique, y luego cuando sea la fase de que puedan preguntar, les habilite de nuevo el micrófono? Sí, por favor. Ya, está bien. Sí, eso lo he hecho, pero lo vuelven a habilitar, porque aquí lo... Usted propio como administrador lo silencia, ya no podemos volver a habilitar más. Ya, está bien. Hay una configuración en la cual usted puede, el anfitrión bloquea, quitó y quiera, no, 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 cuando aprieten el micrófono, no se va a poder ofrender. Sí, voy a salir de la pantalla. Profesor, buenas noches. Sí, con alguna de preguntas, no es lo que... Hola, profesor. ¿Lo metemos... Profe, tengo una pregunta. Tengo un ratito, lo estoy... Una de misión, no tengo... Profe... Bien, me escuchan ahora, ¿sí? ¿Sí? Ya. Bien, entonces les iba comentando esta parte de lo que vamos a llevar en robótica es el Arduino. El Arduino les decía que es como un cerebro donde nosotros vamos a ir colocando diferentes componentes, el cual mediante eso vamos a ir programando con una computadora hacia el Arduino y el Arduino va a dar órdenes por decir a un motor que gire por ejemplo al lado izquierdo, que gire al lado derecho o hacer mover, no sé, una especie de brazo o encender algunos focos. Entonces todo eso es lo que hace el Arduino. Ahora este Arduino les decía que tiene sus partes, ¿no? Tiene sus partes. Para que no se olviden yo les voy a pasar las diapositivas que tengo, se los voy a pasar al grupo para que no se olviden estas partes y para que no se olviden. Ahora, este Arduino, como les decía, tiene diferentes partes. Les comentaba que acá, en la parte de aquí arriba, hay unos numeritos del 0 al 13. A estos se les llama pines, ¿sí? Pines digitales. En estos pines digitales es donde nosotros vamos a colocar una especie de cables, ¿no? Para que esos cables cumplan la función de llevar algo, lo que vamos a ir programando, por decir, a un foco y se enciende en este caso. O al motor conectar un cable positivo o un cable negativo y hacer la función de que gire, por decir, una rueda. ¿Sí? Para eso se utilizan estos pines. Ahora estos pines tienen dos opciones. Unos que son el pin que se llama GND. Para los papás que están escuchándome, en los cables, por ejemplo, trabajamos nosotros con positivo y negativo. En Arduino no existe lo negativo, ¿sí? Se lo llama pines GND. Siempre lo van a trabajar como GND el negativo. Mañana les voy a explicar eso en la parte cuando trabajemos con los LEDs. Les voy a explicar los LEDs y los motores. Ahí un poquito se van a dar cuenta. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, en Arduino los vamos a llamar con el nombre de GND a lo que es negativo. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, este pin 0 y 1 que vemos acá, no se utiliza para hacer, por decir, conectar un cable a una llanta de un robot. No lo vamos a utilizar, el 0 y el 1. Este 0 y 1 se utiliza generalmente para lo que son los sensores Bluetooth, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero hacer mi auto a control remoto, entonces lo que hago es conectar un componente que es el Bluetooth. Se conecta acá al 0 y al 1 y mediante el celular lo conectamos, ¿no? La conexión de Bluetooth, como ya conocemos, muchos han de haber utilizado en sus celulares esta parte. Entonces, hacemos la conexión para que, por decir, no sé, yo lo maneje mi auto, lo maneje de un lado a otro lado, ¿sí? Que vaya adelante, atrás, no sé, prendan un poco, o empiece a sonar algo, o empiece a tocar, no sé, una bocina, un claxon, que no se diga. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a trabajar va a ser siempre con los pines 2 hasta el 3. ¿Sí? Con eso vamos a trabajar. Esos se llaman los pines digitales. En la parte de acá abajo están los pines géneres o tierra. Aquí hay un montón más, ¿no? Aquí hay un montón. ¿Sí? Hay una cosa de 3. Ahora, aquí está la otra opción que se llaman estos los pines analógicos. Vamos a ver la diferencia de lo que es un pin digital el día de mañana y un pin analógico. Lo único que quiero por el momento es que sepan solamente las partes que estoy indicando acá, ¿sí? Entonces, el Arduino se divide en pines digitales, hemos dicho, pines analógicos y pines GND. ¿Sí? Esas cuatro partes hay que saber. Nada más. Ahora, en el Arduino siempre va a tener lo que se llama acá, lo que ven acá abajo, hay un puerto USB que va conectado a nuestra computadora. ¿Sí? Este cable generalmente lo utilizan las impresoras. Si se fijan bien los que tienen impresoras, se van a fijar que tiene este puerto y este cable que ven para acá arriba. ¿Sí? Y eso lo conectamos a la computadora. ¿Eso para qué? Para poder traspasar todo lo que hagamos la programación hacia nuestro Arduino. Entonces, una vez que programemos nuestro Arduino, recién vamos a mandar todo lo que va a hacer hacia nuestros componentes. En este caso, a nuestros motores, a nuestros LEDs, no sé, a unas especies de sonidos, a nuestros sensores. Este es el kit, el kit completo, con el que se trabaja generalmente para lo que es el empiezo de una robótica para los principiantes. ¿Ok? Este es un kit completo. Ahora, en esta parte de acá, en la parte de arriba izquierda, está nuestro Arduino, lo que ya les he explicado. ¿Ok? Está el Arduino. Estos de aquí, de acá abajo, que ven como unos puntitos, se llaman nuestro protoboard. El protoboard es nuestra mesa de trabajo. Es donde nosotros vamos a poder enchufar, ya sean nuestros cables, los LEDs, algún sensor. Y todos esos cables que vayamos enchufando, va a ir conectado a los pines digitales, que ya más antes les he mencionado. Entonces, hay diferentes protoboards. Si se fijan acá, hay uno más grande, ¿no? Hay uno más grande, hay uno más mediano, hay otro más pequeño, etc. Entonces, todo, todo eso es nuestra mesa de trabajo. Y se lo llama protoboard. Protoboard. ¿Ok? Voy explicándoles a grandes rasgos, porque mañana un poquito más vamos a entrar a detalles de cada componente. Entonces, más o menos, esta es la parte, como se dice, un kit. Un kit de Arduino, con el que se empieza a trabajar. ¿Está bien? Ahora. Estos pequeños puntos negros que están viendo acá, y estos grandes de diferentes colores, se les llama pulsadores. Pulsadores. Son como una especie de botoncitos. Por decir, yo quiero utilizar un pulsador para prender y apagar. Son como interruptores de sus casas. Es como si estuviesen prendiendo o apagando un... Bueno, el foco de su cuarto, de su sala, etc. ¿Verdad? Pero estos también nosotros los vamos a utilizar para diferentes maneras. Ya sea para encender un motor, ya sea para apagarlo. Para encender un LED, para apagarlo, para encender un sensor, etc. ¿Sí? Entonces, toda esta fila que ven acá, todo esto, son los pulsadores. Ahora, estos pequeños colositos que vienen acá, son los más importantes. Son lo que, con lo que ustedes van a empezar a trabajar conmigo la otra semana. ¿Sí? En el simulador que voy a darles. Vamos a trabajar en esto, con esto que se llaman los LEDs. ¿Sí? Son como los foquitos de Navidad. ¿No? Ustedes han de haber visto los foquitos de Navidad. Entonces, ahora los foquitos vienen así, con estos colores. Se llaman LEDs. Y con estos LEDs es como cuando se empieza a trabajar y se programa para que vayan dándose cuenta. Son los primeros pasos que se hacen en lo que es la robot. ¿Sí? En base a esto, ustedes van a ir programando y van a ir aprendiendo más cosas todavía más adelante. ¿Está bien? Estos de acá que ven aquí, estos tres, son sensores. Son sensores. Y se los llama fotoresistencias. Les voy a poner un ejemplo. A ver. Por ejemplo, en la ciudad, en la ciudad de acá, cuando se empieza a oscurecer, ¿qué es lo que pasa? No hay una persona que haga prender los focos de la ciudad. ¿Sí? No hay una persona. Entonces, para eso se utiliza lo que se llaman los sensores. En este caso, son estos que ven aquí. Y se llaman fotoresistencias. Estas fotoresistencias, cuando se va tapando, o cuando se va ocultando el sol, va oscureciéndose. Automáticamente, este sensor, lo que hace es hacer una acción. En este caso, en la ciudad, lo que hace es encender los focos de la ciudad. ¿Sí? Cuando va amaneciendo, o va saliendo el sol, automáticamente se tiene que apagar. ¿Sí? A eso se llaman sensores. Sensores. Otro tipo de sensores, por ejemplo, les voy a poner como ejemplo, ahora los autos modernos, por decir, ¿no? Los autos, cuando van dando retro, cuando van dando retro, ¿sí? Tienen una especie de un zumbido cuando se va a chocar, ¿verdad? Han de haber escuchado de algunos autos. Entonces, a eso se llama sensor también, ¿no? A eso se llama sensor de distancia. Eso también nosotros lo vamos a utilizar. Y es este que están viendo acá, que tiene dos ojitos. ¿Sí? Este es para medir la distancia. Esto se utiliza en los robots. Y esto se utiliza bastante en varios robots. En los robots de competencia. Por decir, en un robot que resuelve un laberinto. Entonces, el robot tiene que ir viendo la distancia para no chocarse con los muros, etcétera, etcétera. Entonces, ir buscando la salida. Entonces, se utiliza bastante lo que es este sensor. Y lo vamos a utilizar también, ¿no? Otro componente es este que viene acá abajo. Estos son los que se llaman servomotores. Estos servomotores, no sé si se acuerdan en la anterior diapositiva, les mostré el brazo robótico, ¿verdad? Entonces, lo que hace este sensor, o perdón, este motor, es hacer los giros a nuestro brazo. Entonces, puedo mover, no sé, la muñeca. Hacer agarrar, mover a un lado, a otro lado. Entonces, para eso se utiliza lo que se llama este servomotor. Y hace rato me decía uno de sus compañeros que en una feria ha visto un robot bailar, ¿verdad? Bailar, no sé, moverse, caminar. Entonces, se utiliza bastante esto. Este servomotor. Eso se utiliza como si fuese nuestra articulación de nuestra mano, de nuestro pie, para que cambie en nuestros robots. ¿Sí? O para que gire la cabeza, o de un lado a otro lado. Sí o sí se utiliza esto que se llama el servomotor. Bien, otro componente importante son lo que se llaman las resistencias. Estas resistencias lo utilizamos bastante. ¿Para qué? Para que no se quemen estos foquitos que vienen, que están viendo acá. Entonces, vamos a utilizar estas resistencias. Se les voy a explicar también cómo se utiliza. Porque tienen una especie de colorcitos. Entonces, hay que saber diferenciar cuánto de potencia tiene. ¿Sí? Entonces, así vamos a ir viendo los componentes. Les voy a ir mostrando el día de mañana un poquito más a detalle todo esto. Les voy a ir mostrando, por ejemplo, cuál es el positivo y negativo de un LED. Cómo funcionan las partes de un servomotor, del protoboard, sus partes, etc. Aquí abajo, en esta parte de acá, donde está mi mouse, están los cables. Estos cables es donde se enchufa en los pines del Arduino. Y esos pines van conectados, o sea, son dos puntas de los cables. Una punta va conectada al pin del Arduino. Y la otra punta va conectada al protoboard. ¿Sí? Al protoboard. ¿No? Entonces, les voy a ir mostrando ahorita un ejemplo, más o menos, de cómo se conecta. Y cómo vamos a trabajar con el simulador. Les voy a dar un ejemplo. Cómo funciona, por ejemplo, un LED. Cómo funciona un servomotor. Entonces, lo más importante, como les decía, en esta semana. En esta semana que vamos a trabajar como una introducción, lo que es la robotica. Es conocer cada componente. Y no se olviden. ¿No? Porque una vez que utilicemos el simulador, o algún momento que se normalice esto de las clases, si es que van a entrar los cursos de robótica, tienen que conocer estos componentes. ¿Sí? Sí o sí tienen que conocer. Entonces, más o menos, es el kit básico que se utiliza para hacer, o para empezar, lo que es la robotica. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, tengo una pregunta. Sí, no, Antón. Tú eres Víctor, ¿no? Sí, profe. ¿Y vamos a hacer lo mismo nosotros? Si son niveles mayores, con otro módulo, ¿entonces van a hacer lo mismo? Vamos a aplicar lo que es aquí ahora. ¿No está? Les digo a los papás, ahorita es complicado conseguir material. Material de las tiendas de robótica. Algunos materiales no deben estar... Sí, hay que entender. No deben estar viendo. Entonces, lo que se ha conseguido es un simulador. Les voy a mostrar ahorita, les voy a compartir en pantalla el simulador. ¿Sí? Para que vean cómo vamos a ir trabajando, ¿no? Y vamos a ir armando como si estuviesen armando los rompecabezas. Entonces, una vez cuando se inicie esto de las clases, entonces ya van a tener un poco más de conocimiento y se les va a hacer más fácil ya cuando tengan los componentes, ¿no? A ver, les voy a compartir la pantalla, ¿está bien? Este de acá es el simulador. Este es el simulador que se trabaja mediante Internet. Se llama Tinkercats. Entonces, para utilizar este Tinkercats, tienen que tener sí o sí una cuenta de Gmail o de Facebook. ¿Ok? Eso yo creo que van a trabajar los papás. Entonces, este simulador, si van viendo acá, si van viendo acá, pues tiene los componentes que ya más o menos se ha indicado. ¿Sí? Les he indicado. Entonces, fíjense aquí en el lado derecho, están todos los componentes que más o menos les he mostrado a su rat. Entonces, lo único que se hace, por ejemplo, es llevar, por decir, este LED, y lo arrastro ahí, ¿no? Entonces, le puedo poner un color. Más o menos les voy a dar un breve resumen de lo que consiste este programa. ¿Sí? Por ejemplo, puedo cambiar el color a LED. No sé, puedo meter un botón acá, por decir, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir viendo más adelante, pero primero tenemos que saber los componentes y de qué ponemos a cada componente. ¿Sí? Ahora, aquí en la parte de acá arriba, si se fijan, si se fijan aquí donde dice código, código, es donde se hace la programación. Entonces, una vez que ya tenga todo armado acá, lo que yo quiero que haga, en este caso, por ejemplo, aquí, lo que hace esta programación es mover este, el servomotor, miren, es en una simulación. ¿Sí? Pues si se fijan, va moviéndose el servomotor. Este es el servomotor. Entonces, de a poco, por eso les voy a ir explicando los componentes para que se vayan dando cuenta de lo que se refiere. ¿Sí? Entonces, lo primero, como se decía en clases, primero es hacer un diseño, luego es armar, y luego es programar. ¿Sí? Y acá está el código. ¿Sí? Este código se les va a explicar, se les va a enseñar también. ¿Sí? No es complicado. No es complicado. ¿Sí? Entonces, este es el simulador el que vamos a utilizar. Se llama Tinkercats. Lo vamos a ver también eso. Pero primero vamos a hacer esta parte de... de aprender los componentes. Toda esta semana vamos a aprender los componentes. Y de acuerdo a eso, vamos a ir trabajando con esto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, ese es el simulador. No sé si los papás también lo han visto. Entonces, más o menos se va a trabajar con... Profesor, mire. ...mediente internet. Eso es un octápodo. Una araña. Que camina. Sí, sí, sí. Lo hemos trabajado también. Entonces, les voy a dar una idea más o menos de cómo funciona el arduino con algunos ejemplitos más que lo van a ver. Van a estar atentos en su pantalla. Voy a volver a compartir. ¿Estos son los cables? Sí, esos son los cables. ¿Es de niños? Voy a compartir la pantalla nuevamente para que vean algunos ejemplitos de cómo trabaja el arduino y qué proyectos se puede hacer, ¿no? Para que tengan una idea más o menos de todo lo que estamos viendo ahora y se los explico. Todo eso se trabaja con arduino, por si acaso. Aquí se utiliza lo que son las pantallas LED. Algunos ya han trabajado, algunos que están estudiando acá, algunos que han trabajado con el arduino, entonces ya conocen, ¿no? Entonces, todo es con programación, todo es con arduino, se hace un montón de cosas. Aparte que el software es gratuito, no te cobra nada, entonces ahora está evolucionando lo que es arduino. Sigue bastante para lo que son los proyectos. Utiliza, por ejemplo, un sensor de equilibrio. Es un sensor de equilibrio que hace que no se caiga, en este caso, la pelotita, ¿no? Y este es un sensor de movimiento también. La pelota, ¿ahora bien? Gracias. 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 Entonces, les hemos ido mostrando más o menos lo que se puede trabajar con lo que es Arduino. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez de algunos papás? Hola, hola. ¿Me escucha, no? ¿Ya? 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 ¡Sí! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Sí! Bien, esto es como una pequeña introducción, entonces les ha explicado lo que es el Arduino. ¿Sí, profes? ¿Sí? ¿Qué puede ser, no? ¿Qué puede ser, no? ¡Escrito! ¡Sí! Y... ¡Vaya todo! ¡Vaya, vaya! ¿Alguna pregunta acá que tengan? No, profe. Tengo una pregunta. Profe, ¿está grabado esto? Sí, sí, lo estamos grabando. Lo estamos grabando. Las diapositivas que han visto. Profe, una preguntita. Una pregunta que lo que ha mostrado me ha gustado y me gustaría inscribirme. A mí me va. Profe, una pregunta. Disculpe, ¿qué lenguaje de programación? Sí, sí. Con ese simulador que les he mostrado, con el simulador que les mostré, como te digo, primero lo armamos, ¿no? Lo armamos como un rompecabezas y tenemos que programarlo ahí en ese simulador para ver cómo va a funcionar o qué es lo que va a ser en este caso. Se les va a explicar la programación básica, como se dice, para no llenarles mucho porque es a veces bien complicado lo que es programar. Entonces, solamente lo básico, como te diría, encender LED, mover servos, con pulsadores, no sé, poner una pantallita LED que saque tu nombre, por decir, ¿no? Entonces, cosas así sencillitas, ¿no? Todo con el simulador, pero... Profe, las clases van a ser buenas a viernes. Sí, sí, en el mismo horario, es una hora de seis a siete, como se quedó, ¿no? Mañana vamos a trabajar con lo que ya son un poquito más los componentes. Les voy a explicar ya cada componente en qué consiste. Entonces, eh... ¿Ese programa que está diciendo se va a poder ver las computadoras de otros, lo que trabajan? Bueno, el programa, el programa en sí es el Tinkercad, ¿no? Es un simulador. Eso van a trabajar ustedes cada uno en su computador. Pero eso yo creo la otra semana. En esta semana solamente vamos a trabajar con lo que es los componentes, como les iba diciendo, para que un poquito sepan los nombres y qué es lo que hace cada componente. ¿Sí? Les voy a dar algunos ejemplos también para que se den cuenta. Y ya viendo todo eso, como les decía, les voy a pasar las diapositivas en cada... Bueno, de cada día al grupo. ¿Sí? Para que lo vayan revisando también en el comportamiento con sus papás. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Para instalar el Tinkercad, ¿qué es lo que tenemos que tener? El Tinkercad es un programa, es un simulador que es una página de internet. Les voy a dar eso yo, la página. No tienen que instalar nada. Solamente tienen que tener la laptop y que tenga una buena conexión o más de internet, ¿no? Mediante eso lo vamos a trabajar. O sea, no es ningún programa para instalar. Directamente es, como les decía, es una página. Una página. Tinkercad.com se llama. Y aparte de hacer programaciones para robótica, también se hace circuitos, diseños para impresiones 3D y todo lo demás, ¿no? Entonces es una página completa. Eso los voy a ir dando en esta semana. Entonces primero, como les decía, vamos a utilizar sí o sí los componentes. Quiero que aprendan bien eso, porque cuando ya entremos a lo que es la simulación, entonces yo les diga, por decir, introduzcan, no sé, un LED o un motor o un servomotor. Entonces ya tienen que ir como siguiendo ustedes, ¿no? Para no volver a repetir. Entonces por eso esta semana es de, para conocer un poquito de lo que son los componentes de lo que utilizamos en la robótica. Lo que les he mostrado, el pequeño kit, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Hay preguntas? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Qué? Profe, no se les explica, pero si nos están matando. Profe, ¿se puede utilizar más tarde? Profe, pregunta, si esta semana estamos haciendo un juro de esto, ¿cómo vamos a utilizar más tarde? ¿Cómo vamos a utilizar más tarde? ¿No usamos algo? Profe, una pregunta. Primero, ¿va de electrónica o la construcción del robot? Primero tienen que conocer... ¿Cómo? Profe, se va a utilizar más. Les había explicado al principio los cinco pasos de lo que es la robótica, ¿verdad? No podemos ir directamente a construir un robot, ¿verdad? Primero tenemos que conocer lo que es el componente, saber diseñar para qué queremos nuestros robots. Una vez ya diseñado, podemos construirlo, en este caso podemos utilizar lo que es el simulador, para ver lo que es, ¿no? Y una vez terminado de construirlo, recién programarlo. Y de programarlo, recién hacer las pruebas, ¿no? Por eso les he dicho, esos cinco pasos tienen que conocerlos, ¿no? No tienen que olvidarse eso. Esos pasos sí o sí tenemos que trabajarlos, porque no podemos ir directamente a armar algo si no conocemos, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Se está poniendo muy lento, porque estamos bastantes, hay una gran cantidad de alumnos. Profesor, ¿me escucha? Sí, 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 dígame. Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Hola, soy papá de Gabriel. Una consulta, en realidad, nos gustaría que esta grabación, la que se ha hecho hoy, también nos los pueda compartir, para un poquito también nos ayudar a repasar esto que ha avanzado hoy. Sí. Y ya de alguna manera, han precedido el tema de que también necesitamos las diapositivas. Exactamente. Sería también muy importante para los... Gracias. Como les decía, cada clase voy a pasar al grupo las diapositivas para que un poquito repasen, ¿sí? Y las grabaciones lo voy a... Primero voy a hablar con... Bueno, voy a pasar esto al encargado, que es Denis, y vamos a ver cuánto está ocupando, Porque el peso a veces también es grande, y a veces por WhatsApp es un poquito complejo, tal vez van a tener que utilizar lo que es el... el drive, o subirlo a la nube, para que cada uno lo descargue, ¿no? desde su computador, porque el video que les pase al WhatsApp no va a abarcar, se va a hacer muy pesado. Bien, chicos, espero que les haya gustado la primera clase, un poquito, con algunas fallitas, pero lo vamos a ir mejorando esta semana. Ok, profe. Dime. Ok, profe. Profe. ¿A qué es, profe? Sí. Profesor, en el robot, primero viene la electrónica, o la construcción del mismo. Primero viene el diseño, ya les he dicho. El diseño, donde... Modena. De ahí a armarlo, y de armarlo, recién a programarlo. Ok. Ya, chicos, dígame. ¿Y el Arduino ¿qué es, perdón? ¿Qué es el Arduino? Ya. El Arduino es como un pequeño ser que da órdenes para que funcionen los componentes, ya sea para un movimiento que va a hacer a un robot. Es eso, generalmente les he explicado, ¿no? En qué consiste el Arduino. Es como un... Es como un... Sí, es el cerebro de lo que va a hacer el robot y va a dar acciones, ¿no? Ya sea movimientos y diferentes opciones que nosotros vamos a ir programándolo, ¿no? Ya sea hacia un motor o hacia un sensor o a un LED, etc. Como habrán visto en los videos, han de haber visto los ejemplitos, ¿no? Que se puede hacer. Entonces, todo eso se trabaja con lo que es Arduino y con los componentes que vamos a ir viéndolo más adelante. ¿Hay más preguntas? ¿No hay más? No, ya no hay. Ya. Entonces, yo mañana les esperaría a las seis. A las seis les voy a mandar nuevamente el link una hora antes para que les vuelva a admitir. Vamos a ir trabajando con lo que ya son los componentes. Sería bueno que trabajen o traigan un cuadernito tal vez para que lo vayan anotando tal vez para los pequeños. Pero igual, de todas maneras, yo cada día les voy a ir mandando las viapositivas. Gracias, profe. Espero que les haya gustado la primera actuencia y nos veríamos el día de mañana. Me gustó, profe. hasta luego, pequeños. Chao, chao. Gracias. Buenas mañanas. Hasta luego, papás. Gracias, soy bien, yo también. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.